hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más en este canal este día venimos a celebrar el cumpleaños de doña ángela ella todavía no sabe así que vamos a hacerle una pequeña sorpresa que los invitamos a que se queden en este vídeo y no se pierdan de todo lo que se viene a continuación buenas qué tal cómo está la cumpleañera qué emoción de verlo otra vez qué tal cómo está la cumpleañera gracias a dios mire aquí un poco triste estaba porque dije yo no no crean no acordábamos de su cumpleaños yo dije nadie va a venir dije yo ya tiene que apreciar aquí triste ah triste dice le vas a dar el abrazo sí ahí está el abrazo en nombre gracias muchas gracias ahí está Eva también no se esperaban que vinieran no de verdad que no fíjate qué barbaridad no 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 se imaginaba no pensaba que iba a venir díjate por eso es de que yo estoy triste mané dije desde ayer me acordaba yo que hoy cumplí años pero dije yo la muchacha me dijo pero no no va a venir es que yo le dije este vamos a venir dentro de una semana le dije vamos ajá sí sí hacierte que pero que estás ya está caliente Gracias a Dios de verlos otra vez aquí, ¿verdad? Yo estoy siempre contenta porque yo ahí vivo, siempre dando mi casa. Pero mire, ahorita solo veníamos a avisarle que se aliste, porque la vamos a llevar ahí donde Doña Tránsito. Ahí donde Don Marlon, ahí se quita, la vamos a venir a traer dentro de cuánto, ¿qué horas son ahorita? Como las 12 van a ser, ¿verdad? A la una y media, ahorita son, bueno ya van a ser las 11 y media, tiene como una hora, como dos horas tiene para que se aliste. Como le hacemos allí para... ¿Está bueno? ¿La venimos a traer? Sí, tiene tiempo. Sí, sí, tiene tiempo. Sí, gracias. Vamos a llevarla ahí un ratito, ahí donde Doña Tránsito. ¿Va ahí también? Sí. Mire, yo, increíble que iban a venir ahora, usted y yo. Doña, ¿cómo le digo? Está triste, yo allí amanecí, me salí a la calle y dije yo, nadie va a venir, dije yo, nadie, mi amor. Ajá. Hací a ti, ¿qué? Ay, sí, yo allí, yo allí toda triste, ya voy a ver cómo me pongo para... Sí, vamos a invitar aquí a su vecina, a su amiga. Ajá. Ajá. Va a ir allá, que lleve a la niña. Sí, ¿cómo va a ir a estar? Ahí tengo yo. Va a ir a la una y media, vamos a venir entonces. Sí, también. Una y media, y ahí está Doña Ana. Sí, no, no está. Solo el viejito. Oh, y él definitivamente no lo podemos llevar porque no puede dejar solo ahí. No, no. No está entonces, ni Josecito. No. ¿Han salido? Sí, sí. Oh. Bueno, pero lo importante es que usted esté allá, ¿verdad? Gracias, sí, gracias. Vamos a venir entonces a la una y media a traerlos. Yo también digo que era ahorita. Ahorita falta como un cuarto a la doce. ¿Vaya? Sí, tiene bastante tiempo. Hay tiempo. Bueno, entonces ya más ratito vamos a regresar. Sí, sí, sí. Muchas gracias por haber venido. Bueno. Está contenta. Ahí lleva a su amiga. Vaya. Bueno, nosotros aquí venimos. Que ya aquí la familia ya sabe, ¿verdad? Que le vamos a hacer una pequeña sorpresa a Doña Ángela. En lo que ella ya sea lista, nosotros aquí vamos a ver. Si decoramos un poquito, ¿verdad? Ahí está Doña Bernarda. Ya están inflando las vejigas. Ahí está Jeffrey. Y Doña Trásico. Oh, allá. Allá está. Mami, Sandra, agárrales pan a la noche. ¡Gracias! Gracias. 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 A inclar los globos. Así le va a dolerla. Ya la última. Ya la última. Ya hay más. No sé, aquí están. ¿A dónde podríamos ponerlas acá? Gracias. Ahí. Pegado. Solo que... ¿Ah? Ya la segunda. Los lazつ a limpiar en la... Enclaramiento. Eso���ez mucho. Podemos añadir corazones en su lugar para las limpieza. Levanta por la información podrás. Hontså survive. Láltate por la información. Esa. La comunicación, exactitud es otra, no sabe que yo te loチupo, Por eso que todavía lo acudamos. ¿Ah? Y ya está. Y ya está todo listo. Ya casi es la una y media. Vamos a ir ahorita a traer a doña Ángela. Aquí la vamos a sentar a ella. Por ahí tiene ya unos regalitos. Y aquí tenemos el refrigerio que también vamos a repartir. Ahí está. Ahí está doña Tránsito, Sandra. Ahí está doña Bernarda. La hija de doña Tránsito. Bueno, vamos a ir entonces ahorita a traer a doña Ángela. Aquí van a estar ellos. Vaya pues. Ahorita son la una y dieciocho. Acabal vamos a llegar a tiempo. Porque le dijimos que a la una y media íbamos a llegar a traerla. Porque había mencionado ahí que nunca se le había celebrado un cumpleaños. Sí, así dijo ella. Sí, va a ser la primera vez que le celebran un cumpleaños. Y gracias también ahí a toda la familia de doña Tránsito que se prestaron, verdad, para poder compartir este momento con doña Ángela. Nos ayudaron ahí a decorar y todo. La intención es que doña Ángela se sienta especial, verdad, en este día de su cumpleaños. Que no se sienta sola. Ajá, que no se sienta sola. Por eso es que decidimos traerla acá donde doña Tránsito. Porque ahí son bastantes y va a sentir ella que va a estar más alegre el lugar también. Sí, porque si hubiéramos hecho el convivio en la casa de ella, pues prácticamente solo hubiéramos estado nosotros dos con ella y quizás una vecina. Íbamos a invitar a doña Ana, pero lastimosamente no se encuentra ella ahí en la casa, verdad. Solo está don Francisco, pero igual este no pueden dejar solo ahí la casa, verdad. Pero le vamos a traer un pedazo de pastel y el refrigerio a don Francisco, a Josecito y a doña Ana. Veo que ya está lista. Vamos a invitar también a la amiga de doña Ángela que fue a través de ella que nosotros conocimos a doña Ángela. A través de ella conocimos a doña Ana también. Ahí está Eva. ¿Ya lista ya? Sí, estamos listos. Bye. Concañera que ya está, ¿ves? Aquí está desde la concañera. ¿Nos vamos? Ya nos vamos. Vaya pues. Ya estamos listas aquí. Parabéns. Buenas. Ahí está el vecino. Sí, aquí vamos. Se van a cuidar para mientras ella sale. Vamos a bajar a doña Ángela, verdad, para hacerle una pequeña fiesta. Doña Ángela, que usted se siente especial en este día. Quiero mencionarle gracias a quienes vamos a hacer esta pequeña celebración, verdad. Esto es gracias a Rosa Menjibar, que ella apoyó para lo que es el refrigerio que vamos a repartir ahora. Sara Almodóvar, ella apoyó con el pastel. Y Mariana González. Mariana González también apoyó con todos los preparativos, los dulces que vamos ahí a compartir. Claudia Guevara, ella apoyó para lo que es una piñata que le vamos a reventar ahí y la decoración, verdad. Vaya, muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos. De verdad, soy muy agradecida con Dios primeramente y también con todas las personas que han colaborado en todo. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Entonces, ahorita, vamos. Hoy sí ya se puede bajar. La robamos por un ratito. Para que no esté ella sola allá. Vaya, mire. Vamos. Lo bonito que aquí cerca tenía, mire. Bien cerca. Ahí va a conocer al hermano Marlon. Era el que llegó a apoyar allá cuando hicieron la casa suya. Ahí están ellos, la familia de ellos. Ahí se puede sentar, mire. Bye. Bienvenida. Un aplauso. Hacia adelante. Ahí se puede sentar. Qué bonito. Bye. Sí. Vaya, miren. Aquí está toda la familia de Doña Tránsito. El hermano Marlon. No, y antes de comenzar, ¿verdad? Dale gracias a ustedes por haberse permitido compartir este momento con Doña Ángela. Y por prestar aquí el lugar también, ¿verdad? Es un privilegio. Celebrar con mi hermana. ¿Verdad que deja viajar vecina acá? ¿Es vecina? Es Doña, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no hacerlo? ¿Verdad? Bye. Entonces, este, aquí tenemos. Me entendí a todo. Ay. La verdad. Me siento muy contenta por estar aquí. Me siento bien especial. Ay, Doña Ángela. No me lo creo. Está bien contenta. Yo nunca había tenido una celebración. Yo que en la mañana me sentía triste. ¿Se sentía? Sí, porque dije yo, nadie. Nadie va a venir. Pero Dios es bueno siempre, ¿verdad? Él es el que prepara. Él es el que toca los corazones, ¿verdad? Y Él obra en gran manera. Para mí, pues, Dios es el bueno siempre en todo. Porque Él me les toca el corazón a las personas y Él está obrando en cada vida, ¿verdad? Gracias a Dios. Él es el precioso en cada vida, en cada corazón, ¿verdad? Él ahí siempre. Bendito sea Dios. Y que bendiga cada uno, ¿verdad? Qué bonito ese cosito. Vaya, ahorita, Miguel, vamos a repartir el refrigerio. ¿Estoy bien, Pastor? No. Ajá. Vamos a repartir el refrigerio. Damele uno a Doña Ángela. ¿Dónde está? Ahí está. Hola. ¿Quiero ver? Los juguitos. Juguitos. Mira, aquí hay unos regalitos. Tiene un osito. Ese trae una tacita ahí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ajá. ¿Lo reparte? Ayúdale, nena, la amiga. Sí, gracias. Ese trae una tacita ahí. Los jugúles. Creo que, ah, te intervario. Gracias. Gracias. Están buenos los sándwiches. Están buenos. Están buenos. Y no miren los ojos. Será porque te encuadre, pero están ricos. Están ricos. Cuatro horas pasé haciendo las patas. Ah, faltaba don Arturo, eh. Ahí viene, eh. Y el hermano Juan, que está cantando ya la... El otro hijo, ¿sui? Sí. El otro hijo. Estaba aquí dentro. Estaba aquí dentro. No. 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 Estaba aquí dentro. Estaba ahí. Estoy de la gente hasta acá para hacer nada. Ah, sí. Fall. Estaba aquí, ven ya. Gracias. Gracias. Gracias.